Mario, cuando fuiste a Malvinas a correr, bueno, te encontraste con un montón de recuerdos, hasta con un enemigo te encontraste que al final fueron amigos, se abrazaron y llegaron juntos. Sí, realmente fue durísimo. Yo sabía que es la única maratón del mundo, son cinco maratones que se eligen donde hubo combate bélico en estos últimos dos siglos y se elige empezar la primera maratón en Malvinas porque Malvinas, para la Federación Internacional de Atletismo, que es lo que organiza, era para poder juntar soldados ingleses y argentinos que estamos en vida, para poder, como dice Mandela, el deporte une, tumba muchas barreras. Entonces, se dio la oportunidad de ir a Malvinas, correr los 42 kilómetros y encontrarme al final de la carrera en el salón de los actos en Puerto Argentino con los veteranos ingleses, que fue una incógnita que tuve los 30 años de mi vida, que quería conocerlo, verlo del frente, mirar la cara, hacerle muchas preguntas que tenía por hacerle y principalmente yo corrí con mi fantasma porque en estos 30 años uno sueña con lo que le pasó en la guerra y se despierta alterado, se respierta nervioso, sueña muchísimo y hay cosas que en la vida no te cierran y el hecho de volver es decir, bueno, voy a correr con mi fantasma, quiero superar mi fantasma, quiero a partir de ahora, quiero descansar, quiero dormir bien, hacer una vida normal, ese era mi pensamiento y dentro de eso era encontrarme con un inglés, que para mí fue fuertísimo. Bueno, tuvimos la oportunidad, nos presentó la agencia española, nos presentó como veteranos de guerra y realmente fue algo muy fuerte porque el tipo me miró a los ojos, nos saludamos, nos pasamos la mano, estuvimos cinco minutos mirando film a los ojos hasta que yo la grimeé y me dijo vos sos mi hermano, yo te tomé prisionero de guerra, me dice realmente, me partió el alma. Y el tipo me dice que fue un honor haber compartido, haber combatido con los soldados argentinos, el combatido con, que soldados argentinos que eso no, no tienen conocimiento, que tuvieran tanto amor por su patria. Sí, soldados argentinos que eso no, que eso para ellos es un estigma muy alto porque eso no, no podían creer que nosotros con tan poco material, tan poco armamento hubiésemos defendido esa tierra con tanto amor, eso no lo entendían. Y soldados muy jóvenes, yo fui con 18 años y 3 meses y realmente esas palabras para mí fueron como un aliciente en mi vida, decir la pucha, si mi enemigo me reconoce como un buen combatiente, siempre digo, si querés saber cómo te fue en la guerra, habla con tu enemigo. Y realmente para mí fue cerrar un círculo de vida. Bueno, y nos invitaron a la unidad militar, que es una unidad nueva que está en Malvinas, a tomar cerveza y nos dimos cuenta que todos tenemos familia, que todos tenemos hijos y que realmente, solo decía si ellos conocían donde quedaban las Islas Malvinas, me dijeron, no, nosotros pensamos que quedaban en Escocia, fíjate el conocimiento de eso. Nunca supieron que existía las Islas Malvinas. Eso decían los ingleses. Sí, eso me decían, nosotros pensamos que eran en Escocia, no sabiendo donde estaba Malvinas. Y ellos en ese momento estaban entrenando en Escocia, que son los montes de Escocia, que son muy fríos, o sea, vinieron adaptados a la temperatura de Malvinas. Nosotros ni idea que hacía frío en Malvinas, nada. ¿Y a comparación del equipamiento que tenían ustedes en Malvinas con ellos, cómo era? No, el equipamiento de eso era un equipamiento de primer nivel. Eso estaban a la OTAN, con el apoyo de Estados Unidos, de los satélites, botas térmicas, buzos térmicos, tenían miras infrarrojas, satélites. Los tipos combatían de noche nomás, porque de día avanzaban de noche, porque nosotros no teníamos muy solos nocturnos. Y todos los combates, Malvinas fueron todos de noche, nunca hubo un combate de día, salvo los bombardeos, después combates nocturnos. Y son profesionales, son tipos que tienen, cada uno tiene cinco o seis guerras encima, o guerrillas, son tipos muy profesionales. Y también muy respetables a la hora de rendirnos. O sea, es duro para uno que es soldado, o en mi caso que yo fui a hacer una carrera militar, ser prisionero de la guerra, porque es indignante. Lo que uno piensa no es llegar a eso. Pero con mucha educación y respeto para mí, pero siempre me quedó, con esos 18 años, me quedó ese odio, esa bronca hacia ellos. Y bueno, que Malvinas me di cuenta, viste, que no es así. Porque yo iba corriendo, me acuerdo, en el kilómetro 30, y quería abandonar porque empezó a nevar, y no tenía mucho abrigo, y me había olvidado. Fui tan rápido, con tanta ilusión, que me olvidé de los geles hidratantes, que uno debe comer durante la carrera, no se ve nada, solamente líquido, bueno, empezó a faltar fuerza. Y vi por ahí a los chicos ingleses, de la edad de mi hijo, acercándome agua y geles hidratantes, y dije, la pucha, si yo hace un tiempo atrás, no es que festezcaba, o estaba de acuerdo con la línea y la presidenta, que hagamos un bloqueo a Malvinas para que pasen hambre. Y digo, la pucha, si estos chicos no tienen nada que ver con la guerra. Y, viste, reflexioné muchísimas cosas que me di cuenta ya. Si no iba, no me daba cuenta. Las guerras no las recomiendo a nadie, y nosotros deberíamos seguir luchando. El gobernador me invitó a cenar a su casa, a la gobernación, con todos los honores militares, y pude hablar sin tapujo, le dije, las Malvinas son nuestras, el tipo se rió, le dije muchísimas cosas, pero siempre con respeto me contestó, y eso me dejó, digo bien, pero me dejó conforme. De decir, bueno, al menos el tipo me tiene un respeto, y el hecho no va a haber perdido, porque fue una derrota simplemente. Tiene el concepto de lo que es la guerra y lo que fue el enemigo. Mario, ¿cómo es la vida hoy en Malvinas, de la gente que está viviendo? Mira, hoy Malvinas es el cuarto país del mundo, ni país, o el cuarto pueblito, donde hay 3.000 habitantes, donde están mejor superados de fiscal, y donde mejor se vive en el mundo. Hay, te digo, hay 22 argentinos trabajando en las partes de gastronomía, y hay más de 160 chilenos. Hay 1.700 kelpers, que yo les digo, es una población implantada, porque eso, el 3 de febrero, el 3 de enero de 1827, cuando invadieron, eso implantaron la población, se implantaron porque ahí había población argentina. estaba Luis Berné de gobernador, con hijos argentinos nacidos ahí en Malvinas. Entonces, yo les digo, que son una población implantada, son 1.700, y hay 1.300 profesionales, en la parte tecnológica, y de petróleo, y de pesca, que son de 45 nacionalidades. Gente que está trabajando en Malvinas, que hace mucha, pero gana muy buena plata, están aportando el tema de los carburos, y eso, entre 1.000 habitantes, tienen un superior fiscal, de cerca de los 136 millones de libras de esterlina, de Stanley, porque está la libra de esterlina de Inglaterra. Tengo un ejemplo, la libra de esterlina de Inglaterra, te sale 1 dólar con 50 a comprarla. La libra de Stanley, te sale 2 dólares. Es más fuerte la moneda de eso, que la moneda en Inglaterra. ¿Por qué hubo este plebiscito? Porque sabe el ministro Cameron, que es una mina de oro, Malvinas, y el gobernador me decía, Mr. Puente, dice, ¿por qué no Argentina despegarse de ese odio y ser parte de las ganancias, de lo que deja la isla? Hoy parte de las ganancias se las lleva su país vecino, Chile, me dice. Y, ¿qué es eso? No se ve a quién contestarle. Por un lado, digo, tiene razón, pero yo, como es combatiente, te digo, nosotros tenemos muchos problemas en nuestro país. Para ahí pensamos a recuperar Malvinas, vamos a recuperar, sigamos con el tema Malvinas. Yo creo que hasta hoy no tenemos un plan de todos estos gobiernos que han pasado, un plan a largo plazo. Yo creo que deberíamos comprar la voluntad de los países que nos votan en contra. ¿Y cómo se compra esa voluntad? Bueno, con el comercio, con el trigo, hacer un precio diferenciado o un precio mejor. Esto va a ayudar mucho tiempo. Si vos querés comprar algo, tenés que invertir. Nadie te lo va a volver. Y un soldado inglés me dijo, dice Puente, dice, acá la única forma de recuperar Malvinas, ¿sabes cuál es? Es recuperándola, es invadiéndola. Entonces necesitas aposos de muchos países. No aislarse, me dice. Son cosas que hablamos con los veteranos. Pero se vive muy bien, tienen una conducta de vida muy buena. La gente, yo me levantaba a las 6 de la mañana porque quería sacarle el jugo a estos 8 días y lo veía que todos van a trabajar. Las esposas atienden los negocios, las esposas manejan los taxis. Trabajan, trabajan muchísimo y yo no creo que nosotros, si lo estoy sincero, acá sube y no vamos a la escuela o hay un viento fuerte y no vamos. Yo fui, tuve la oportunidad de ir a dos escuelas con los veteranos ingleses a dar mi versión de la guerra y eso las usa. Y no falta nadie. Los tipos son muy cumplidores. O sea, nosotros con la conducta de vida nuestra es muy difícil que lo adaptemos a explotar Malvinas, ¿me entendés? Hay que estar allá para darse cuenta. Y uno ve que también acá en esta parte del país y tengo muchos problemas sociales, problemas de pobreza, me gustaría primero solucionar esto, lo que está acá y después aquello. Y también, ¿qué me gustaría? Uno como es combatiente hoy, te decía, ¿hay más caído acá en el campo del olvido que los cubos en el campo de batalla? Entonces, ¿por qué no salvar las vidas que te voy a estar? ¿Por qué no salvar a esa familia? ¿Por qué no ayudarle? Hay muchas veteranos que no tienen trabajo. Yo no tengo empleo. Y eso te duele. Porque yo fui con 18 años, entonces hoy pensaba que el Estado me iba a ayudar. No quiero ni dinero, no quiero nada. Pero al menos, che Mario, tenés una beca para tu hijo. Que tu hijo haga lo que vos no pudiste hacer. Tiene un título terciario, secundario. Y eso es lo que uno busca. No es muy difícil, es algo simple. Lo que pasa es que también me pongo en el lado de la gente que gobierna o se fija. Si yo nunca hablé con un veterano de guerra, ¿cómo puedo saber qué le pasa al tipo? Pero nos puede llamar, podemos hablar. A mí el gobernador me invitó a cenar en la casa gobernadora de Malvina. Y a mí nunca me invitó ni un funcionario, no por el tema de la comida, sino decirme, che Puente, ¿en qué podemos ayudarte? ¿O qué proyecto podemos hacer para que esto mejore? Me parece, lo veo de ese modo, ¿me entendés? ¿Para qué volver si hay tanto suicidio y hay tanta gente que tiene sin empleo?